Se ha colocado una en el Camión Blanc, en la cuarta parada del Camión Blanc hacia el pueblo, después del estudio hecho previo de usuarios que utilizan más esa misma parada. Otra también se ubicará dentro de pocos días en el Paseo del Mar, a la altura de Roser del Mar. Es una zona donde también se utiliza bastante la bajada y subida de viajeros, tanto a nivel del bus urbano como también de los escolares.